Tiene la palabra la diputada Victoria Rosso, del Frente de Todos. Muchas gracias, Pablo. ¿Se escucha bien ahí? Bueno, antes que nada, felicitarle a usted, al resto de autoridades de la comisión, desearles el mejor de los éxitos. También agradecer a todos los miembros del Ejecutivo, de las distintas secretarías y de la Com que se suman a los encuentros que se vienen llevando en la Cámara. Es gracias a los temas inherentes de esta comisión que logramos continuar, no solo con el trabajo legislativo a través de estas reuniones virtuales, sino respecto a distintos aspectos de la vida de las y los ciudadanos en estos momentos. En ese sentido, y teniendo en cuenta que voy a tratar de agilizar los tiempos y receptando algunas inquietudes de otros de mis compañeros del bloque, quería enfocarme en tres aspectos distintos para hacerles algunas consultas. En primer lugar, y teniendo en cuenta que hoy en día la desigualdad se profundiza o se marca en tanto a la posibilidad de acceder o no a Internet, si bien es de conocimiento, y celebro que Claver recién nos haya comentado sobre el uso responsable de datos y el tratar de agilizar la conexión, me gustaría saber si creen que todas las medidas que se han llevado a cabo son necesarias o si hay que seguir avanzando en el uso preventivo de las redes y de otras estrategias de inversión o de desarrollo futuro. Yo vengo de la provincia de San Luis, una provincia pionera que desde los 90 tiene a la digitalización como meta y una mira para generar igualdad, pero sabemos que las realidades de las provincias del interior usualmente es muy distinto y muy marcado al de Buenos Aires o la provincia, y en ese sentido quería saber si se va a avanzar en el acceso y en la calidad de la conectividad, especialmente en el interior del país. Después, respecto a la educación, observamos que se han tomado medidas para garantizar la gratuidad de la navegación por distintas plataformas, como bien nos explicaron, quería saber si se pensaba avanzar en la ampliación de la liberación de datos de otro tipo de plataformas, además de las en puntuar, como por ejemplo Edmondo, Google Classroom y demás, porque sabemos que hay algunas jurisdicciones que están utilizando ese tipo de accesos. Y por último, y respecto a las distintas aplicaciones que se están utilizando, en primer lugar, bueno, el presidente había anunciado, también la secretaria recién hizo mención a distintas aplicaciones en el combate al coronavirus, quería saber si había alguna que se estaba utilizando con algún tipo de referencia de geolocalización, y en ese sentido si podían explicarnos un poquito más. Después, respecto a la diputada Marciota, si no me equivoco, me había solicitado sobre el desarrollo, saber si tenían en cuenta algún desarrollo o plataforma de software especializado en lo que es las aplicaciones de teletrabajo. Y no tengo ninguna otra consulta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada Rosso.